Amistades, ¿qué creen que voy a preparar? Miren, miren, una rica torta. Ayer fui a la tienda a comprarme estos ricos bolillotes. Miren, los pongo aquí con ese cuchillito, le corto ese piquito, ese otro piquito. Los parto a la mitad. Y ya después, no me gusta ponerles mayonesa, le pongo las rebanadas de aguacatito. Pum, 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 pum. Luego ya que lo relleno de aguacatito, le echo dos rebanaditas de queso. A mí no me gusta el jamón, pero como es para Jonathan, le pongo dos rebanadas de jamón. Y poquito chiles jalapeños, como a Jonathan no le gusta mucho picante y en exceso. Nada más así hago los pedacitos pequeños, se los riego por ahí en la tortita. Luego la parto a la mitad. Ya bien rellenadita de aguacate, de jamón, de quesito, de chiles. Y mmm, qué ricura. Me hizo recordar las tortas que me llevaba al colegio, a la escuela. No, qué. Con trabajos las rellenaba mi abuelita de frijoles. Ni siquiera yo sabía que existía el jamón. El queso sí. Si había queso, pues le ponía queso con frijoles. Pero bueno, los tiempos cambian. Gracias a Dios que siempre hemos sido bendecidos y siempre hemos tenido alimento, ¿verdad? Bye.